de uno en uno una bola una bola una bola una bola una bola una bola oye que vuelva en una pieza ¡Venga, vamos! ¡Vamos! ¡Eh! ¡Pero no os peleéis! ¡Venga, vamos! ¡Del hombro! ¡Del hombro! ¡De uno en uno ahí! ¡Muy bien! ¡Vamos! ¡Perfecto! ¡Una, una! ¡Venga, bien! ¡Una, vamos María! ¡Una, bien! ¡Venga, Andrea! ¡Una, una! ¡Bien! 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 ¡Abrón! ¡Una! ¡Una, Iker! ¡Fuera! ¡Una, venga! ¡Abrón! ¡Toma! ¡Abrón! ¡Abrón! ¡Fuera! ¡Toma! ¡Una, venga! ¡Fuera! ¡Abrón! ¡No, venga! ¡R والas, venga! Venga, vamos, vamos, bien. Ahí, ahí, venga. María, puedes coger tú también, venga. Ahora os veo mucho mejor, ¿eh? Porque María no está malo. Eh, lleváis dos, bien. Venga, vamos, rápido, que vais muy bien, vamos. Javi, no vale eso. Él va, él va. Él va, él va. Venga, Iker, tú puedes, vamos, venga. Oye, si queréis podéis cambiar de persona, ¿eh? Eh, de uno en uno. Se va a quedar por la mitad. De uno en uno. Venga, de uno en uno. Eh, Belén, ¿pero qué os pasa, María? Venga, vamos. Eh, la bola. Eh, la bola. Eh, la bola. Eh, ¿quién? Natalia. ¿Qué os pasa, María? ¡Aplausos! ¡Eh! ¡Vale! 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 ¡Vaila! ¡Bien! Mirad, ese grupo estaban todos muy concentrados y han podido cogerlo vosotras cuando empezaba y os maríais de risa. ¡No se puede! ¡Bien! Ahora... Mirad... Este juego...